Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante recurrente, pero es que últimamente me he sentido un poco desmotivado y la verdad, bueno, no he jugado por mucho tiempo, así que me gustaría hablar una vez más acerca de este tema tan importante que es el de los bots. Así que en este video vamos a estar dando vueltas por diferentes partes del mundo de los 12 para ver qué tanta cantidad de bots podemos encontrar y obviamente les daré mi opinión al respecto de cómo afecta todo esto y qué se podría hacer, porque la verdad es bastante preocupante que esté sucediendo todo esto en pleno 2024. Saluditos para Jeremy Meneses, Señor Contreras, Kevin PRZ, John Rodríguez, Kevin HG y Samuel Fu. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con el nuevo servidor de Taloc, que bueno, por lo general los bots atacan muchísimo más fuerte a estos nuevos servidores porque obviamente es mucho más difícil conseguir las cosas, es más difícil conseguir camas, la economía es un poquito más estable pero vean que a pesar de todo este esfuerzo, pues la economía de Taloc ha ido cambiando significativamente y ya se parece bastante a la de Brutas, siendo que ni siquiera tiene un año de existencia. Muy bien, y en estos momentos nos encontramos en la zona de los alrededores de Astrup, que bueno, en un principio podríamos decir que es una de las más frecuentadas por los bots. Igualmente en esta zona también salen archimonstruos de los píos, que bueno, son bastante importantes en la misión de la cosecha eterna que es uno de los métodos los cuales yo sigo para pues hacer camas, hago muchas cosechas, vendo los ocres y de esa manera pues voy armando mis personajes. Y dando un par de vuelticas por acá, me acabo de encontrar el primer grupito de bots, que son estos que están viendo ustedes en pantalla. Miren, ahí agredieron un poco a lo que son esos píos y pasamos al mapa izquierdo e igualmente ahí los tenemos. Tenemos dos anirixas, dos ocras, prácticamente todos de nivel 72. Se notan a leguas, que son bots, porque igualmente también tienen oculto, pues digamos que vean los combates para que sean más difíciles de reportar, obviamente. Y bueno, pues básicamente una de las primeras cosas negativas que podemos encontrar o que los bots pueden generar es la inflación. Al poder combatir todo el día sin que nadie los esté vigilando porque prácticamente son programados, pues lo que va a suceder es que van a reunir recursos en maneras industriales. Esto va a generar una inflación horrible porque al haber muchísimas cosas, probablemente no haya muchos compradores que requieran estos recursos. En esta zona de los píos especialmente, pues lo que hacen es reunir plumas y semillas de sésamo para subir oficios de recolección, perdón, oficios de crafteo que mayormente son sastre, zapatero y joyero. Y aquí muchos de ustedes probablemente digan, bueno Fer, esto es bastante positivo porque al haber tantos recursos, estos bajarán de precio, va a ser más fácil comprarlos. Pero aquí es donde llega el siguiente punto negativo y es que bueno, la gente se va a desanimar, va a sentir que su esfuerzo no es lo suficiente, que no vale la pena invertir tanto tiempo en reunir recursos porque obviamente no pueden competir con los bots. Entonces yo la verdad sinceramente creo que mucha gente se está desanimando. Esta para mí es la razón principal por la cual la gente quizás no esté jugando lo suficiente o esté migrando de pronto a otros juegos, posiblemente de Ankama. También podríamos hablar en otro video, la llegada del Unity, que bueno, siento que son juegos totalmente diferentes, pero algunos pueden verse interesados en ir a esa versión. Es inevitable poder encontrarse estos bots, sobre todo en esta zona. Yo sé que hay muchísimas más zonas que están plagadas de estos bots, pero esta pues digamos que es la más representativa de todas. Y en estos momentos llevo más o menos como unos 5 o 10 minutos dando vueltas aquí por los alrededores de Astrup y no me he encontrado ningún archimonstruo. Y es que los bots hasta este punto han llegado de afectar misiones principales, como por ejemplo la cosecha eterna, que bueno, es la que les otorga a ustedes el Dofu Soccer como recompensa. Y es que bueno, simplemente los bots que ustedes ven caminando por ahí son utilizados para reportar cuando sale un archimonstruo. Y de esta manera la gente que utiliza estas herramientas ilegales, pues pueda capturarlos inmediatamente. Esto la verdad a mí me ofende muchísimo porque es un método que yo utilizo constantemente para generar camas. Yo trasnocho, yo me levanto temprano, aprovecho los mantenimientos para conectarme inmediatamente cuando terminan y de esta manera tener acceso a los archimonstruos. Pero es que está siendo prácticamente imposible poder competir con este tipo de herramientas y esto ha sido muy desmotivante para mí. A mí me interesa pues tener camas para armarme diferentes personajes, probar diferentes sets. Prácticamente vean que no encuentro ningún archimonstruo. Yo sé que posiblemente pueda ser normal en un servidor como Talok, donde Locre pues tiene un precio considerable de unos 30 millones de camas. Pues va a ser mucho más difícil conseguirlos que por ejemplo en Brutas. Entonces pues simplemente esto es otra de las quejas que yo añado a los bots. De verdad me gustaría que Ankama pues fuera un poquito más riguroso con los controles que tiene pues en los bots y en este tipo de herramientas. Pero lamentablemente pues esto es muy jodido. Ankama la tiene muy complicada y bueno, lamentablemente pues no han hecho mucho al respecto. Demos una vuelta por algunas minas que es uno de los lados también donde más podemos encontrar bots. Y no solo esto, en los bosques también hay muchísimos de estos intentando subir el leñador. Que son los dos oficios más rentables diría yo de recolección, leñador y minero. Entonces veamos que bueno, los minerales están prácticamente todos peladitos. No hay ninguno por ahí que pueda sobresalir. Y hay uno o dos botsitos por mina. Esta es una de las minas de pronto que no están tan pobladas. Porque el mineral que se consigue prácticamente es el hierro. Que es el que utilizan pues las personas obviamente iniciando en su oficio. Este podría ser perfectamente un bot. Pero bueno, ahí vemos más o menos que en las minas se puede conseguir uno o dos bots. Dependiendo del mineral que pues obviamente estén recolectando. Vamos a viajar en la vagoneta para que ustedes vean que efectivamente. Bueno, no solamente es esta mina sino otra más. Muy bien, ya terminamos entonces el combate. Vamos a ver a qué mina nos manda de manera aleatoria este señor. Y bueno, estamos en la mina Ral que se encuentra en esta ubicación. En el bosque de Amagna vamos a ver entonces que pues por ahora no hay mucho que decir. Todo el mineral recolectado. Vamos a ver si nos encontramos un par de botsitos. Bastante, bastante pelada esta mina. No se encuentra absolutamente nada hasta ahora. Y esto es algo que bueno, se ve de manera constante. De hecho, miren, ahí acaba de entrar un bot. Y hay varios, de hecho. Miren, ya vemos tres en una sola mina. Es algo increíble. Pero bueno, prácticamente los bots están abarcando todo. Absolutamente todo. Incluso hasta los coliseos, chicos. Es que en serio, se enfrentan bots entre bots para farmear colichas. Aquí igualmente también minerales. Como les decía, en los bosques. Pues también están afectando las misiones principales. Están abarcando los recursos. O sea, prácticamente están abarcando todos los apartados del juego. Y esto es prácticamente insostenible. Esto desmotiva muchísimo a los jugadores. Y es algo que en serio también me está desmotivando a mí. Y entonces este video no es que sea una queja como tal. Sino un llamado de atención. Para que de verdad, pues Ankama intente hacer un poquito. Yo sé que esto le quita tiempo al staff de Ankama. De pronto implementar algunas otras cosas. Nuevos mapas, nuevo contenido. Incluso nuevas clases. Pero yo considero que esto es muchísimo más importante. Que meter contenido nuevo al juego. No lo sé. Me gustaría saber su opinión acá bajito. En la caja de comentarios. Porque es que ya se está volviendo insostenible. Y de verdad es muy muy molesto. Y muy frustrante. Que no se pueda hacer. O no se puedan subir oficios. O no se puedan recolectar recursos. O no se puedan hacer misiones. De ninguna manera. Y otra de las cosas que me molesta muchísimo. Acerca de los bots. Es esto que vamos a ver a continuación. Precisamente en este mapa. Yo estaba subiendo. Y encontré dos grupos de bots. De nivel 150 para arriba. Leviando aquí en las crujibolas. Posiblemente sacando minerales. Rubíes. O piedras de rubíes. Etcétera. Que bueno. En tal log se mantienen a buen precio. No entiendo. Cómo un grupo de bots. Puede llegar a un nivel tan alto. O sea. Para llegar a ese nivel. Estos bots deben estar intocables. Durante mucho tiempo. No sé cómo no los banean. No sé cómo estos personajes siguen. Y lo mismo sucedería. Con los oficios de recolección. ¿Por qué hay bots de nivel 100? De nivel 80. O sea. No entiendo. Cómo tardan tanto. En encontrar estos bots. O en banearlos. Porque en teoría. Si ustedes encuentran un bot. O detectan un bot. Si lo banean. Es un permaban. Es algo que no se puede recuperar. Es una cuenta. Es un personaje que prácticamente. No debería volver a jugar. No debería tocar el juego nuevamente. Así que bueno. No lo sé. La verdad es que miren. Es algo impresentable. Y en estos momentos. Estamos en Brutas. Les voy a mostrar. Que tengo aquí. Mi personaje nivel 200. Este es el que se encuentra. En este servidor. Y veamos que. También en la misma zona. De los alrededores de Astrup. Se encuentran bots. O sea. Esto no es un problema. De los nuevos servidores. También afecta. Los servidores antiguos. En este caso. Brutas. Que tienen más de 6 años. Si no estoy mal. Va para los 7. Eso sí. Yo creería. Que se ven con mucha mayor frecuencia. En los servidores nuevos. Como Talog. Y en este. No se ven tanto. Aún así. Aquí existen bots. Sobre todo. Pues. Los que recolectan recursos. Desde que haya. Pues. Este intercambio económico. Y que las camas. Tengan un valor. Real. Entonces. Esto siempre va a existir. Y es algo que. Pues siempre les he dicho. Los bots. Nunca se van a eliminar. Por completo. Pero. Pues sí. Digamos. Que deberían. La gente en cama. Pues ser un poquito más rigurosa. Y controlarlos. ¿No? Una cosa es controlarlos. Y otra cosa es dejar. Que prácticamente. Prácticamente existan. Y pues a propia voluntad. Pues la verdad. Es que ya se está haciendo. Insostenible. Miren. Aquí hay otro grupito. De bots. Entonces. Pues prácticamente. Es eso. No. Y la verdad. Ya no quiero alargar más. Este video. Ya les dije. Todas mis quejas. Al respecto. Yo sé que. Este sentir. No es propiamente mío. Muchas personas. Se sienten igual. Están desmotivadas. Y quizás. Y quizás. Pues esto. Haya. Pues hecho. Que abandonen el juego. O que no le dediquen. El tiempo suficiente. Entonces. Sí me gustaría. De verdad. Que en cama. Pues mejorara. Estas herramientas. Que fueran un poco más eficaces. Yo sé que de verdad. Es complicado lidiar con ellos. Pero bueno. Simplemente. Es un llamado de atención. De manera respetuosa. Para que en cama. Se ponga todas las pilas. Al respecto. Desde mi punto de vista. Como ya les dije antes. Es mucho más importante. Abordar. Este tema de los bots. Que meter nuevo contenido. Entonces no sé. Díganme ustedes. Qué opinan en la caja de comentarios. Si tienen una opinión. Parecida a la mía. Y bueno. Abajito tienen la caja de comentarios. Para que puedan debatir. Acerca de este tema. Que les repito. Es un poco repetitivo. Monótono. Pero que siempre va a estar. En todos los juegos de Ankama. Y pues bueno chicos. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y sobre todo. Les haya sido de utilidad. Toda esta información. Si así lo fue. Apreciaría muchísimo. Que dejaran un poderosísimo like. Se suscribieran al canal. Si es que aún no lo están. Activen también la campanita de notificaciones. De esta manera. No se van a perder de nada. De lo que suceda. En el mundo de los 12. En Dofus Touch. Y no me puedo ir. Sin agradecer. A todos los miembros del canal. Les mando un abrazo grandísimo. De verdad. Estoy eternamente agradecido. Con todos ustedes. Ya que su apoyo directo. Ayuda demasiado. A que bueno. Sigamos creando contenido. De este maravilloso juego. Llamado Dofus Touch. Como siempre. Espero verlos. En un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.